Hace unas semanas en el paseo de la historieta en Argentina construyeron una estatua del gato gatorro. Sí, 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 ese mismo gato que está en los memes que comparte tu tío. Pues bueno, esa estatua se supone que tenía una tecnología anti-vandalismo, pues más duraron mis relaciones amorosas que el tiempo que pasó ese gato sin ser vandalizado. Lo destruyeron completamente, y lo gracioso es que esta no es la primera vez que pasa, ya pasaron otras ocasiones, y esto nos deja dos preguntas. ¿Por qué la gente oria tanto a gatorro? ¿Y por qué su creador sigue poniendo estatuas del gato aún sabiendo que la gente lo oria? Pues en este video vamos a contestar solo la primera pregunta, ya que la segunda ni el mismo creador sabe qué contestar. Así que sin nada más crecer, ve por tu botana favorita, busca un lugar cómodo, porque comenzamos. Vamos a iniciar con lo obvio, la gente no oria a gatorro, la razón de los vandalismos es porque no quieren a su creador, es decir, Christian Ditzkwonic, mejor conocido como Nick, y que para fines prácticos de este video lo vamos a llamar así. ¿Y por qué esa persona es tan oriada? Pues esto lo inició en el 2004, cuando Kino, el creador de Mafalda, dijo lo siguiente. Soy muy amigo de Miguel Red, que me parece uno de los dibujantes más talentosos de la última generación. Pero diría que en general me llevo bien con todos, menos con Nick, que publica en La Nación y empezó robando muchísimo a Rudy, a Daniel Paz, de Página Barra 12. Nick vino a crear un malestar por primera vez entre los dibujantes argentinos. Nadie lo soporta, al punto que si hay una mesa redonda, todos participan con la condición de que él no esté. Y es que en toda la carrera artística de Nick, siempre ha sido acusado de plagio, tanto de forma nacional como internacional. De ejemplos tenemos a Kino, Fontana Rosa, Rudy, Bill Waterson, Luca Durbino y Jim Davis, el creador de Garfield. Y nuestro amigo Nick se defendió diciendo que no son plagios, son simples coincidencias y que eso le puede pasar a cualquiera. Este argumento sería válido si solo hubiera pocas acusaciones de plagio, pero brother, carnal, hay como 100 acusaciones de plagio, hay que ser muy cínico para decir eso. Pero bueno, ya sabemos por qué Nick no es querido por los demás artistas, pero ¿por qué se ganó el Oreo de internet? Pues hay dos razones de esto. La primera es por los memes boomers que sube. Ya saben, esos memes que dicen, no, es que los jóvenes de ahora solo se la pasan en el celular, la vida de antes era mejor, maldita generación de cristal, ay, me rompí la espalda. Y la segunda, y que me parece muy grave, es que Nick roba el contenido de otros artistas digitales, literalmente le toma captura a su trabajo, al trabajo de su artista, y la sube a sus redes sociales, le quita la firma y las redes sociales del artista original, y la sube así sin dar ninguna clase de mérito mención. Lo bueno, entre comillas, es que hasta donde yo sé, no ha puesto su firma encima de la de los otros artistas, pero aún así lo que hace no está bien chicos. Ahora que ya sabemos por qué la gente odia a Nick, vamos a ver lo que le pasó a su estatua. Para entrar en contexto, en Buenos Aires hay un lugar en donde hay muchas esculturas y referencias a famosas historietas argentinas, entre ellas Gaturro. Y en el 2021, Nick publicó un tuit que mucha gente había vandalizado a su Gaturro en los últimos años, y en ese mismo tuit, dio la dirección exacta en donde estaba la estatua, pues pasó lo que tenía que pasar. La gente se burló de él, y fueron a la dirección para destruir la estatua de Gaturro, le cortaron las manos, le hicieron agujeros, le pintaron a mongos y nepes, entre otras cosas. A lo cual nuestro amigo Nick contestó que estas obras de vandalismo fueron realizadas por grupos políticos opositores que lo odiaban. Sí, claro, seguro fue por eso y no por burlarse de la gente y robarse su contenido. En fin, mientras más pasaban los días, Nick cada vez decía a la víctima, hasta subió una imagen en donde sale una niña llorando por la estatua, aunque lo más seguro es que Nick le pagó a esa niña para que pose llorando. Y así siguieron las cosas hasta que por fin la quitaron, por unos años, ya que en este año volvieron, para ser más específicos el 14 de julio, y en esta ocasión Nick amenazó a todos los vándalos, diciendo que esa estatua tiene tecnología anti vandalismo, es decir, una valla mal puesta. Y como dije al inicio duraron más mis relaciones que el tiempo que pasó la estatua de Gaturro sin ser vandalizado, vamos a hacer una comparativa. Mis relaciones amorosas duran en promedio siete días, mientras tanto la estatua de Gaturro solo vivió menos de 48 horas, y en esos dos días le hicieron de todo, lo rayaron, lo rompieron, lo tiraron, y hasta un loco le puso condones usados, hasta que finalmente lo quitaron, y le pusieron una tumba en su honor. Lo mejor de todo es que las vallas quedaron limpias, a excepción de esa mancha, que quiero pensar que fue un accidente, nadie sería tan inhumano para hacer eso. Mientras tanto Nick dijo que eso le hace feliz, ya que su personaje es masivo, y que todos los vándalos en su niñez jugaron al mundo Gaturro. Pues quién soy yo para criticar la realidad de cara a quien, si él piensa eso y le hace feliz eso, huye de su problema, nosotros no podemos hacer nada. Y hasta aquí el video del día de hoy, ¿qué aprendimos de esto? 1. Los argentinos solo se unen cuando juega la selección, y cuando tienen que vandalizar una estatua de Gaturro. 2. Robar está mal. En fin, si les gustó el video les recuerdo que me pueden apoyar dejando un like, una suscripción, que compartas con todos tus amigos y contactos, ya sea el abuelita, el abuelito, el perro, el gato, o hasta con al argentino de tu salón, y que me sigas en mi cuenta de Instagram, el link estará en la descripción. Y ya para despedirnos le quiero mandar un saludo a nuestro amigo Kim, si ustedes quieren un saludo lo pueden pedir en la caja de los comentarios. Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Arriba Archie! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!